Hoy leemos La Navidad de las Montañas. Autor Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 5 Vine al país de Usted, me dijo, muy joven y destinado al comercio, como muchos de mis compatriotas. Tenía yo un tío en México, bastante acomodado, el cual me colocó en una tienda de ropas, pero notando algunos meses después de mi llegada, que aquella ocupación me repugnaba sobremanera y que consagraba más con gusto a la lectura, sacrificando esta inclinación a una de las horas de reposo. Preguntóme un día si no me sentía yo con más vocación para los estudios. Y respondí que en efecto la carrera de las letras me agradaba más, que desde pequeña soñaba yo con ser sacerdote y que si no hubiese tenido la desgracia de quedar huérfano de padre y madre, en España habría quizás logrado los medios de alcanzar allá la realización de mis deseos. Debo decir a Usted que soy oriundo de la provincia de Álava, una de las tres vascongadas, y mis padres fueron honradísimos labradores, que murieron teniendo yo muy pocos años, razón por la cual una tía, a cuyo cargo quedé, se apresuró a enviarme a México, donde sabía que mi susodicho tío había reunido, merced a su trabajo, una regular fortuna. Este generoso tío escuchó con sensatez mi manifestación y se apresuró a colocarme con arreglo a mis inclinaciones. Entré en un colegio, donde a sus expensas hice mis primeros estudios con algún provecho. Después, teniendo una alta idea de la vida monacal, que hasta ahí solo conocía por los elogios interesados, que de ellas se hacían, y por la poética descripción que veía en los libros religiosos, que eran de mis predilectos, me puse a pensar seriamente en la elección que iba a hacer de la orden regular en la que debía consagrarme, a las tareas apostólicas, sueño acariciado de mi juventud. Y después de un detenido examen, me decidí a entrar a la religión de los carmelitas descalzos. Comuniqué mi proyecto a mi tío, quien lo aprobó, y me ayudó a dar los pasos necesarios para arreglar mi aceptación en la citada orden. A los pocos meses, era yo fraile, y previo al noviciado de rigor, profesé, y recibí las órdenes sacerdotales, tomando el nombre de Fras José de San Gregorio. Nombre que hice estimar, señor capitán, de mis prelados y de mis hermanos todos, durante los años que permanecí en mi orden, que fueron pocos. Residí en varios conventos, y con gran placer recuerdo los hermosos días de soledad que pasé en el pintoresco desierto de Tenancingo, en donde sólo me inquietaba la amarga pena de ver que perdía, en el ocio, una vida inútil, el vigor juvenil que siempre había deseado consagrar a los trabajos de la propaganda evangélica. Conocí entonces, como usted supondrá, lo que verdaderamente valían las órdenes religiosas en México. Comprendí con dolor que habían acabado ya los bellos tiempos en que el convento era el plantel de los heroicos misioneros que, a riesgo de su vida, se lanzaban a regiones remotas a llevar con la palabra cristiana la luz de la civilización, y que el fraile era el apóstol laborioso que iba a la misión lejana a ceñirse la corona de las victorias evangélicas, reduciendo al cristianismo a los pueblos salvajes o la del martirio en cumplimiento de los preceptos de Jesús. Varias veces rogué a mis superiores que me permitieran consagrarme a esta santa empresa, y en tantas obtuve contestaciones negativas y aún extrañamientos, porque se suponía opuestos a la regla de obediencia mis entusiastas propósitos. Cansado de inútiles súplicas y aconsejado por piadosos amigos, acudí a Roma, pidiendo mi exclaustración, y al cabo de algún tiempo el papa me la concedió en un breve, que tendré el placer de enseñar a usted. Por fin iba a realizar la constante idea de mi juventud, por fin iba a ser misionero y mártir de la civilización cristiana. Pero ¡ay! El breve pontificio llegó en un tiempo en que atacando de una enfermedad que me impedía hacer largos viajes. Solo me dejaba la esperanza de diferir mi empresa para cuando hubiese conseguido la salud. Esto hace tres años. Los médicos opinaron que en este tiempo podía yo, sin peligro inmediato, consagrarme a las misiones lejanas, y entre tanto me aconsejaron que dedicándome trabajos menos fatigosos como los del cura de almas de un pueblo pequeño y en un clima frío, procurase conjurar el riesgo de una muerte próxima. Por eso mi nuevo prelado secular me envió a esta aldea, donde he procurado trabajar cuanto me ha sido posible, consolándome de no realizar aún mis proyectos, con la idea de que en estas montañas también soy misionero. Pues sus habitantes, viviendo antes de que yo viniese, en un estado muy semejante a la idolatría y a la barbarie. Yo soy aquí cura y maestro de escuela, y médico y consejero municipal. Dedicadas estas pobres gentes a la agricultura y a la ganadería, solo conocían los principios que una rutina ignorante les había transmitido, y que no era bastante para sacarlos de la indigencia en que necesariamente debían vivir, porque el terreno, por su clima, es ingrato, y por su situación, lejos de los grandes mercados, no les produce lo que era de desear. Yo les he dado nuevas ideas que se han puesto en práctica con gran provecho, y que el pueblo va saliendo poco a poco de su antigua prostración. Las costumbres, ya de suyos inocentes, se han mejorado. Hemos fundado escuelas que no había, para niños y para adultos. Se ha introducido el cultivo de algunas artes mecánicas, y puedo asegurar a usted que sin la guerra que ha asolado toda la cormata, y que aún la amenaza por algún tiempo, si el cielo no sepa de nosotros, mi humilde pueblecito llegará a disfrutar de un bienestar que antes se creía imposible. En cuanto a mí, señor, vivo feliz. Cuánto puede ser un hombre, en medio de gentes que me aman, como a un hermano, me creo muy recompensado de mis pobres trabajos con su cariño, y tengo la conciencia de no serles gravoso, porque vivo de mi trabajo, no como cura, sino como cultivador y artesano. Tengo poquísimas necesidades, y Dios provee a ellas con lo que me producen mis afanes. Sin embargo, sería ingrato si no reconociese el favor que me hacen mis feligreses en auxiliar mi pobreza, con los nativos de semillas, y de otros efectos, que sin embargo, procuro que ni sean frecuentes ni costosos, para no causarles con ellos un gravamen que justamente he querido evitar, suprimiendo las abvenciones parroquiales usadas generalmente. De manera, señor cura, le pregunté, ¿que usted no recibe dinero por bautizos, casamientos, misas y entierras? No, señor, no recibo nada. ¿Cómo va usted a saberlo de boca de los mismos habitantes? Yo tengo mis ideas, que ciertamente no son las generales, pero que practico religiosamente. Si conozco que un sacerdote que se consagra la cura de almas debe vivir de algo, considero también que puede vivir sin exigir nada, y contentándose con esperar que la generosidad de los fieles venga en auxilio de sus necesidades. Así creo que lo quiso Jesucristo, y así vivió él, porque pues sus apóstoles no han de contentarse con imitar a su maestro, dándose por muy felices de poder decir que son tan ricos como él. Y no pude contenerme al oír esto, y deteniendo mi caballo, quitándome el sombrero, y no ocultando mi emoción, que llegaba hasta las lágrimas, alargué la mano al buen cura y le dije, venga esa mano, señor. Usted no es fraile, sino un apóstol de Jesús. Me ha ensanchado usted el corazón. Me ha hecho usted llorar. Señor, le diré a usted francamente, y con mi rudeza militar y republicana, yo he detestado desde mi juventud a los frailes y a los clérigos. Les he hecho la guerra. La estoy haciendo todavía en favor de la reforma, porque he creído que eran una peste. Pero si todos ellos fuesen como usted, señor, ¿quién sería el insensato que se atreviese? No digo a esgrimir su espada contra ellos, pero ni aún a dejar de adorarlos. Oh, señor, yo soy lo que el clero llama un hereje, un impío, un sasculote. Pero yo aquí digo a usted, en presencia de Dios, que respeto las verdaderas virtudes cristianas, ¿sí? Venero la religión de Jesucristo, como usted, la práctica, es decir, como él le enseñó, y no como la practican en todas partes. Bendita Navidad, esta que me reserva la mayor dicha de mi vida, y es el haber encontrado un discípulo del sublime misionero, cuya venida al mundo se celebra hoy. Y yo venía triste, recordando las navidades pasadas en mi infancia y en mi juventud, y sintiéndome desgraciado por verme en esas montañas, sólo con mis recuerdos. ¿Qué valen aquellas fiestas de mi niñez, sólo gratas por la alegría tradicional y por la presencia de la familia? ¿Qué valen los profanos regocijos de la gran ciudad, que no dejan en el espíritu, sino una pasajera en presión del placer? ¿Qué vale todo esto, en comparación de la inmensa dicha de encontrar? La virtud cristiana, la buena, la santa, la modesta, la práctica, la fecunda en beneficios. Señor cura, permítame usted apearme y darle un abrazo, y protestarle que amo al cristianismo, cuando lo encuentro tan puro como en los primeros y hermosos días del evangelio. El cura se bajó también de su pobre caballejo, y me abrazó, llorando y sorprendido de mi arranque de sincera franqueza. No podía hablar por su emoción, y apenas pudo murmurar al estremecerse contra su pecho. Pero señor capitán, yo no merezco, yo creo que cumplo. Esto es muy natural, yo no soy nada. ¿Qué he de ser yo? Jesucristo, Dios, el pueblo. Amigos lectores, muchas gracias por leer conmigo. Comentenme qué les pareció esta historia, suscríbanse si aún no lo han hecho, y denle like si les gustó el video. Aquí les dejo unas recomendaciones de otras lecturas. Escúchenme en el próximo video, y recuerden, leer es conocer.